Previo a la instalación del material granular, se colocan los niveles topográficos. Luego del trabajo inicial de topografía, se realiza la colocación de los granulares mediante vehículos de carga pesada. Dispuestos los materiales granulares, se realiza su extendido con motoniveladoras. LECABRETE Extendido el material granular se realiza su humectación con el fin de llevarlo a su humedad óptima de compactación. Posterior a la humectación y compactación inicial se continúa con el cereo de la capa granular. Trabajo que se realiza con la comisión de topografía y la supervisión del ingeniero encargado. Trabajo que se realiza con la comisión de topografía y la supervisión del ingeniero encargado. Compactación final realizando el número de repeticiones necesarias para alcanzar la densidad requerida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!